Luego de una ceremonia religiosa, en el Centro Parroquial de la Asunción, ante ciudadanos y autoridades, la noche del miércoles 15 de mayo se desarrolló el acto protocolario de posesión de los nuevos integrantes de la Junta Parroquial presididos por Jairo Naranjo, el vicepresidente Iván Cajamarca y los vocales Rolando Armijos, Adriana Rodas y John Espinosa. Dios les pague a toda esa gente que unieron, Dios les pague que nos dieron el voto y no les vamos a fallar. Y si es que estamos retrasados, como dijo el señor prefecto, empújenos, como dijo él, túchenos. Empújenos, si estamos fallando, si no cumplimos algo, empújenos. Es un reto muy grande para mí, como mujer, pero no imposible. Y sabemos que junto a nuestros compañeros daremos lo mejor de nosotros y lograremos muchas cosas en beneficio de nuestra parroquia. Anhelamos que ese presupuesto crezca, señores concejales. Hay un compromiso de ustedes también, señor alcalde. La Asunción es una parroquia con una gran población y se merece todo el respeto y la conciliación. Nosotros también pagamos los impuestos y tiene que el Estado también ser consecuente con nosotros. Cuando siempre he dicho la oportunidad que se tiene, nunca hay que desaprovecharlo. Y es lo que le voy a aprovechar. Y junto con ustedes vamos a hacer nuestra parroquia grande, porque somos gente de trabajo, gente soñadora, gente valiente. Y eso tenemos que aprovecharlo. Hoy en día se puso de moda, el quitémonos la camiseta, el dejemos al lado del partido político, pero ya se acabó ese discurso. Hagamos de ese discurso una práctica diaria. Lo cierto, queridos compañeros, y a eso les invito, queridos vocales, a que se unan a trabajar conmigo en la vialidad. Un pueblo no puede hablar de transformación, no puede hablar de un cambio si no tiene vialidad. Presentamos el proyecto que va a ser el plan piloto de la Municipalidad de San Fernando con nuestro alcalde Claudio Loja. La Municipalidad de Girón, porque la Asunción también es Girón. La Junta Parroquial y la Preventura de la SUAE. Ese va a ser nuestro plan piloto de trabajo. Tenemos que trabajar en conjunto, señor alcalde. Le he mostrado todo el apoyo, no solo verbal, no solo en ideas, de corazón. Aquí vamos a trabajar en conjunto. Orlando Calle, ex vicepresidente de la Junta, tomó el juramento a los nuevos dignatarios. Confío plenamente en ustedes, que cumplirán con este juramento. Y si así no lo hicieran, que Dios, la patria, su conciencia, la ciudadanía, los demande. Desde este instante quedan ustedes posesionados como vocales y presidentes del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de la Asunción. El alcalde intervino y mencionó su compromiso con la parroquia. Indudablemente, somos los servidores de ustedes. Jairo, con toda confianza, reitero y aprecio mi trabajo para hacer hasta lo imposible por vuestra parroquia. www.agiras.net.es El portal de Girón